La audiencia pública de fecha 18 de mayo de 2015 Expediente número 136-2015 Recursos de apelación interpuesto por John Robert Silvano Tutusima contra la resolución 09-2015 del expediente 033-2014-004 que declaró infundada la tacha contra la lista de candidatos presentada por el movimiento independiente regional Cambio Cayalino para la provincia de Purús por el señor John Robert Silvano Tutusima concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios por el movimiento independiente regional Cambio Cayalino concurre la abogada Marleni Gabriela Montesinos Chacón Bien, tiene el uso de la palabra el letrado Guillermo Díaz Palacios ya conoce su tiempo, lo escuchamos Muchas gracias señor presidente, tengan ustedes muy buenos días Mi patrocinado, el ciudadano John Robert Silvano Tutusima ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución número 9 su fecha 4 de mayo emitida por el jurado electoral especial de Lima que tiene a su cargo la jurisdicción para estas elecciones municipales complementarias entre otros para la provincia de Purús, región Ucayal El jurado electoral especial de Lima declaró infundado nuestro pedido de tacha formulado contra la lista de candidatos del movimiento independiente regional Cambio Cayalino en virtud a que según el jurado electoral especial no habríamos probado de manera indubitable que efectivamente los tres miembros del comité electoral son o no afiliados a dicha organización política más aún si las normas internas se infieren o se refieren así El jurado electoral especial, señor presidente y señores magistrados ha realizado una, mejor dicho, ha omitido lo que constitucionalmente está facultado de motivar la resolución Si observamos de la resolución al cual cuestionamos y que es materia del presidente de recursos de apelación no se ha producido, es decir se ha omitido calificar la totalidad de los medios probatorios presentados por ambas partes, tanto por la parte tachante de mi patrocinado como por la parte emplazada o tachada Los tres miembros del comité electoral, señor presidente y señores magistrados como obra en el expediente y como también de acuerdo a la información del ROP me refiero a las personas de Inés Vilma Ramos Huamaní, Guisela del Rosario Hayashi Saldaña y Andrés Paco Alverrospi no se encuentran registrados en el ROP para dicho movimiento regional Asimismo, el ciudadano Néstor Juan Pascual Gómez que integró dicho comité electoral el año pasado con motivo de las elecciones municipales generales del año 2014 preside ahora este es lo más grave preside la única presidió la única mesa de sufragio de dicho partido es decir dicho ciudadano, señor presidente pertenece al partido nacionalista peruano el artículo 18, 19 y 61 18 y 19 de la ley de partidos y el 61 del reglamento de la ley de partidos exige de que los ciudadanos para poder participar en las actividades internas de una organización deben ser afiliados y no pueden estar afiliados paralelamente a otra organización política sin embargo este es el caso del señor Néstor Juan Pascual Gómez que como repito presidió la única mesa de sufragio de esta organización política ¿qué dice el estatuto, señor presidente y señores magistrados? el estatuto de la organización política MIRCU Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino establece que son afiliados los que se inscriben en el padrón general asimismo dice todo ciudadano cualquiera sea su origen puede participar en las actividades de la organización MIRCU en calidad de afiliado finalmente dice su aceptación debe ser aprobada por la asamblea general para su posterior carnetización del expediente señor presidente y señores magistrados se observa de que no se ha seguido dicho trámite es decir está aprobado que estas tres personas nunca el tiempo se ha vencido tiene cinco minutos ya culmina su informe como no señor presidente muy amable el jurado electoral especial mediante resolución dos mil setecientos setenta y dos del año dos mil catorce emitió una jurisprudencia al respecto es decir la personera en su descargo de fecha veintiséis de abril del presente año dándonos la razón estableció que efectivamente para poder participar como miembros del comité electoral descentralizado deben ser afiliados dichas fichas que obran en el expediente a focas dos catorce dos quince y dos dieciséis no contienen fecha cierta señor presidente y señores magistrados para terminar además cómo se explica aquí hay una incongruencia y además incoherencia cómo se explica de que estos miembros del comité electoral su nombramiento se emite con fecha siete de marzo y sin embargo en fecha anterior el seis de marzo proceden a llevar a cabo dos actos la acta de instalación y la aprobación del padrón señor presidente señor magistrados voy a terminar y gracias por su amabilidad por el tiempo a la oficina de secretaría general del jurado nacional de elecciones una vez más sorprendiendo han fijado un domicilio procesal que no es el que realmente corresponde a dicho movimiento general aquí en la ciudad de Lima con ello estoy probando de manera clara y precisa que una vez más ellos hasta el final pretenden sorprender a la majestad del supremo tribunal electoral por estas puntuales consideraciones señor presidente y señores magistrados dado que el tiempo es demasiado corto para un integrante del colegio de abogados de Lima esta defensa solicita que se declare fundado el presente recurso de apelación que se produzca el análisis debido que no lo ha efectuado el jurado electoral especial y se proceda con la tacha finalmente de la lista de candidatos de dicha organización política igual tiempo a la letrada Marlene y Gavila Montesino Chacón buenos días señor presidente señores miembros del distinguido tribunal vengo a este ilustre colegiado a solicitar se declare infundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 009 2015 del jurado electoral especial de Lima en virtud del cual el jurado electoral especial declaró infundada la tacha contra nuestra lista de candidatos al consejo municipal provincial de Purús en el departamento de Ucayali y en consecuencia solicito se confirme la apelada aquí la defensa de la parte contraria ha argumentado que existe una deficiente motivación de la impugnada así como una deficiente calificación de los medios probatorios ofrecidos por ambas partes pero el apelante no ha precisado cuál es esa deficiente motivación o cuál es aquella parte de lo resuelto que no guarda conexión debo ser clara al respecto ya que se pretende sorprender a este ilustre colegiado ya que si ha existido un pronunciamiento en la resolución impugnada así como si ha existido una debida motivación la resolución apelada fundamenta cada uno de los puntos del recurso de tacha y se pronuncia punto por punto explicando el porqué declara infundado cada uno de ellos sin perjuicio de esto debe tenerse presente que en esta instancia se pretende alargar el proceso y además sustentar temas en los que el jurado electoral especial ya ha manifestado su posición en segundo lugar se ha arguido que los integrantes del comité electoral descentralizado no son afiliados al movimiento político se ha señalado que Inés Vilma Ramos Guamaní Gisela del Rosario Ayasi Saldaña y Andrés Pascual Berrospi no son afiliados y al no cumplir este requisito no debieron integrar el comité electoral respecto a los dos primeros al momento de ejercer nuestro derecho de defensa y presentar el escrito de absolución ante el jurado electoral especial de Lima presentamos y probamos que estos señores ya venían ejerciendo el cargo conforme a dos resoluciones la resolución 6 2014 y la resolución 01 2015 que corren a fojas 205 y 213 del expediente de tacha con esto es innegable que desde que estos señores se encuentran ocupando cargos partidarios son reconocidos como afiliados al movimiento político en el caso del ciudadano Andrés Pascual Berrospi este caso es diferente ya que este ciudadano reemplaza por ausencia en la localidad del señor Néstor Pascual Gómez y ante la necesidad de la instalación del comité electoral descentralizado es este juramentado a efectos de iniciar y cumplir con el calendario electoral por lo tanto nos queda claro que no existen mayores requisitos ni exigencias para ejercer el cargo de integrante del comité electoral descentralizado debo precisar que el artículo 15 del reglamento electoral del movimiento político establece que para ser miembro del comité electoral descentralizado se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos ser afiliado o adherente y en este caso se cumple asimismo se ha señalado que debe ser de aplicación el precedente establecido por el jurado nacional de elecciones en la resolución 2772-2014 debe tenerse presente que esta resolución 2772-2014 no constituye precedente vinculante y si fuera a ser considerado como precedente debe existir una identidad entre los hechos objeto del precedente y los hechos del caso por resolverse el caso del partido Perú Patria Segura es diferente porque el artículo 8 de su reglamento establece que para ser miembros del comité electoral central así como de los órganos descentralizados tienen que estar inscritos en el partido sus integrantes el caso del reglamento del movimiento político cambio cayalino establece repito que deben ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos afiliados o adherentes al movimiento finalmente culmina el informe si finalmente se ha señalado que la documentación presentada es documentación predatada y se ha señalado de manera temeraria que el movimiento político ha fabricado estos documentos para poder sustentar y generar convicción en los órganos electorales esto no es cierto no es cierto ya que existe el acta de instalación del comité descentralizado de Purús de fecha a fojas 212 en el que claramente se establece la ausencia del miembro Juan Pascual Gómez en la localidad por tanto pido a ustedes señores miembros de este distinguido colegiado declarar en su oportunidad infundado el recurso de apelación y confirmar la impugnada he concluido gracias Preguntas señores Preguntas La audiencia concluida Expediente número 144 2015 Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Acción Popular contra la resolución número 002 2015 del expediente 40 2015 guión 004 que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al consejo provincial de Purús el partido político Acción Popular no ha acreditado abogado Bien ¿La causa queda al voto? No hay más causa que llamar señor presidente La audiencia pública concluida